Te quiero decirte miles de cosas Pues como tú yo no había conocido Regálame un momento niña hermosa Quisiera hablar un minuto contigo Por ti, por ti Yo viajaría hasta el infinito De ti, de ti Totalmente enamorado vivo Por ti, por ti Yo viajaría hasta el infinito De ti, de ti Totalmente enamorado vivo Y a ti vivo enamorado Locamente de ti notizado Quisiera estar contigo y que camines de mis manos Salir a comer juntos un helado Llamarte diariamente Hola, ¿qué tal? ¿cómo has estado? No sé cómo pasó esto Y en qué momento yo me fijo en ti Porque he cambiado tanto y pienso solo en ti Como tú no hay dos Y como yo no necesito ninguno Darte muchos besos, compartir el desayuno Yo estaré pa' ti hasta donde la vida me alcance Sacarte mil sonrises, llenarte de mil detalles románticos Se acelera el palpito Besos fantásticos, abrazos simpáticos Momento magnífico Yo no soy científico Pero fuiste el compuesto Que lleno con uno de los orificios de mi alma Me trajiste la calma Eres la que yo quiero La que tanto esperaba La que me imaginaba La que tanto soñaba La que tanto anhelaba Me reina, bella dama Hoy quiero decirte miles de cosas Después como tú yo no había conocido Regálame un momento, niña hermosa Quisiera hablar un minuto contigo Por ti, por ti Yo viajaría hasta el infinito De ti, de ti Totalmente enamorado vivo Por ti, por ti Yo viajaría hasta el infinito De ti, de ti Totalmente enamorado vivo Rompiste el nudo Me sacaste de lo más profundo Y el corazón que late en cada uno De lo segundo que pienso Contigo exploraré el universo Y pensar en ti, bebé Todo lo hago por ti, mujer Por ti, por ti Yo viajaría hasta el infinito De ti, de ti Totalmente enamorado vivo Por ti, por ti Yo viajaría hasta el infinito De ti, de ti Totalmente enamorado vivo Totalmente enamorado vivo de ti Yo soy Bruce Money Yo soy Bruce Money Tu Money Bebé The Real Music Lo sintético incorpora Díselo Maya Sacra Éire Sacra Éire ¡Gracias!